Noticias de Estados Unidos de América, sólo para ti. Sean todos bienvenidos mis amigos. Te elaboramos un análisis muy interesante y completo. Ponte cómodo y disfrútalo. La furia de Trump, The Sanctus, Chaos, Soros y el infierno. El expresidente lanzó una felicitación envenenada a su contrincante en las primarias por su candidatura mientras lo ridiculizaba y despreciaba su anuncio. Ron DeSantis acaparó todas las miradas este miércoles. El gobernador de Florida anunció que se lanza a la carrera por ser el candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024. Lo hizo en Twitter, en un diálogo moderado por David Sachs, un famoso donante del partido republicano. Todos estaban pendientes de las reacciones de Donald Trump. El expresidente usó su plataforma, Truth Social, para opinar y responder al anuncio de la candidatura del que ya es su principal adversario para las primarias republicanas. El segundo paso de DeSantis para postularse, el primero fue presentar la documentación requerida, no empezó como probablemente esperaba. Twitter sufrió fallos técnicos y el inicio de la conversación con Musk tuvo que aplazarse. Trump lo tildó de caos. Antes de estos mensajes, Trump le felicitó por su candidatura y le deseó suerte para saber enfrentarse a la izquierda y vencerla. Quisiera felicitar personalmente a Rob DeSantis por anunciar finalmente que entrará en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Espero que tenga la experiencia completa de ser atacado por los marxistas, comunistas y lunáticos de la izquierda radical de nuestro país, sin la cual nunca sabe. Mensaje recibido. Mis patriotas, DeSantis, el político que cambió su piel de delfín por la de tiburón, está demostrando ser un fuerte contendiente republicano en las primarias, acercándose peligrosamente al estilo del titán Trump. Amigos, Ron DeSantis es, según las encuestas, el único político republicano capaz de hacer sombra, en estos momentos, a Donald Trump en la carrera por la nominación del GOP como candidato a las presidenciales de 2024. La figura del gobernador de Florida ha crecido considerablemente desde que alcanzara el cargo por primera vez en 2018, respaldado por el entonces presidente federal Trump. Conscienzudo y trabajador, destacan de él su buen hacer como gestor y que es un hombre que cumple sus promesas siendo fiel a sus principios. Su guerra a la cultura woke le ha dado a conocer fuera de los límites de su estado, multiplicando sus apoyos y haters. Ronald DeSantis nació hace 44 años en Jacksonville, Florida. Siempre ha destacado sus raíces obreras, siendo hijo de una enfermera y un instalador de medidores de audiencia de Nielsen. Por su sangre corre también sangre italiana, habiendo nacido en el país transalpino sus ocho bisabuelos. Se graduó en Yale y en la escuela de derecho de Harvard y trabajó como abogado y oficial en la marina. Se cree y cometan mis patriotas, que Casey, es su arma secreta. En 2010 se casó con Casey, con la que tiene tres hijos. Periodista, es presentadora de televisión y ganadora de un premio Emmy, su esposa ha jugado un papel fundamental en la carrera política de DeSantis, al que siempre ha apoyado. El mismo Ron le llama su arma secreta. Su cuenta de Twitter fue la primera en lanzar el que parece ser el video que anuncia la candidatura de su marido. Como ya todos sabemos amigos, el respaldo del titán a DeSantis para ser gobernador de Florida fue fundamental. Su interés por la política le llevó a luchar por un escaño en la Cámara de Representantes desde muy joven, algo que logró por primera vez en 2012. Se planteó la carrera por un puesto en el Senado, pero renunció tras anunciar Marcos Rubio su intención de defender su asiento en la Cámara Alta. En 2016 revalidó su puesto en el Congreso, aunque renunció dos años después tras imponerse en las primarias conservadoras para optar a ser gobernador del estado soleado. Durante las primarias contó con el respaldo de Trump, que el mismo DeSantis destacó en su campaña. Por ejemplo, en un video familiar en el que el entonces candidato enseña a sus hijos a construir el muro para contener la inmigración ilegal o les muestra el nombre del entonces presidente con el lema Make America Great Again. Por un estrecho margen de 32 mil votos consiguió derrotar al demócrata Andrew Gellamy, tras tomar posesión, convertirse en el gobernador estadounidense más joven de la historia. Una vez en el cargo, llevó a la práctica sus ideales políticos, sin importarle la corrección política. Durante su primer mandato sobrevino la era de la emergencia sanitaria. De nuevo se pudo ver el compromiso de DeSantis con la libertad individual, que antepuso a las restricciones y cierres decretadas en gran parte del país. En una reciente entrevista con John Stasso, el gobernador de Florida se reafirmó en sus medidas y aseguró que el tiempo le ha dado la razón. También se opuso a convertir la mascarilla en obligatoria, en un nuevo guiño a la defensa a ultranza del individuo, tienes libertad la administración o las tiendas para elegir, pero también la tienen los individuos. En Florida, nos hemos puesto sistemáticamente del lado del individuo. Esta defensa de la libertad individual también se encuentra en su apoyo a la segunda enmienda. En 2023, sancionó una norma que permite a los ciudadanos del estado portar armas ocultas sin permiso. Florida es donde la cultura woke va a morir. Su guerra a la cultura que degeneran la especie humana, adoptada por los demócratas, siempre ha estado en contra de eso y muy presente en su mandato. Patriotas, la campaña para su reelección en 2022, en las que arrasó a su rival demócrata, Charlie Christ, por más de un millón y medio de votos. Durante el discurso de la victoria, Disantes dejó clara su postura, nunca jamás nos rendiremos a la turba woke. Florida es donde la cultura woke va a acabar. Es tanto así amigos, que creo leyes anti-woke como gobernadora. Ha promovido y sancionado las leyes como la Stop Woke Act, una batería de normas para dejar que los niños sean niños, que incluye la prohibición de cambiar eso, solo por gusto de los mayores. Tampoco ha descuidado el frente económico en su batalla contra esta cultura. Así, ha desfinanciado los programas de diversidad, equidad e inclusión de y en las universidades estatales y bloqueado las inversiones basadas en criterios medioambientales, sociales o de gobernanza, ESG, por sus siglas en inglés. También te contamos que Desandes vs. Desni es la batalla que no cesa amigos y con justas razones, ya que Desni quiere modificar la forma de ser y de actuar de nuestros hijos. Esta lucha en este frente es la batalla legal con Desni por la deriva woke de la compañía de entretenimiento, que ha provocado la promulgación de leyes por parte del Estado que se encuentran en los tribunales y la interposición de demandas continuas en los tribunales. Ustedes mis patriotas saben que aquí hablamos sin censura y en defensa de la vida. Además de la guerra cultural, ha sancionado la vida al derecho al nacer a partir de las seis semanas. Amigos, la crisis migratoria también ha provocado que el gobernador firmara una norma que endurece las sanciones para quienes ayuden inmigrantes sin papeles a entrar en Florida o a quienes les den empleo a sabiendas de que son ilegales. Para frenar la influencia china en Estados Unidos, Desanti sacó adelante una legislación para evitar la compra de tierras cercanas a infraestructuras críticas por parte de China y prohibió el uso de TikTok en los dispositivos de los funcionarios o profesores estatales. Con base en todo esto, amigos díganme. ¿Tú qué opinas? Dios te bendiga a ti y familia. Gracias. Gracias.